Música Qué difícil es que me sufrí De eso es mi canal para ti Todos los momentos que contigo vivir Todas esas veces que nací a ti Hoy te acuerdo con un tesoro en mi corazón Nuestro amistad tiene fe Vale tanto, tanto, tanto Porque jamás podré olvidar Amigos, cuando necesites una mar Cuando extrañas a un buen mar Aquí estaré para consolarme Amigos, si caes te descanaré Si promesas te levantaré Como Jesús hizo por mi amor Música 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 Hoy puedo ver que es un amor de alma y lo que sé es que hay enemigo Que te aprecio tanto y tanto como la arena al mar Amigo, cuando necesitas una mano Cuando extrañes a un buen mar Aquí estaré para consolarme Amigo, si caes te desablaré Si rompesas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Pero el amor de Dios es el amor Amigo, cuando necesitas una mano Cuando extrañes a un buen mar Aquí estaré para consolarme Amigo, si caes te desablaré Si rompesas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que te pasó Lo que tienes que saber Lo que tienes que saber Es que este amor Amigo, yo siempre estaré Contigo Contigo Amigo, no me importa lo que teespai